¿Dónde está? ¡Pollón! ¿Qué ha pasado? ¿Viste eso? ¡Ha salido volando, tío! ¡Qué bueno! Hola, peña, ¿qué tal? Aquí es Samuel. Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Let's Play de Skyrim, el DLC Dragonborn. Bueno, gente, como siempre, antes de empezar, gracias por estar ahí de otro lado de la pantalla. Solo espero que paséis un buen rato en mi compañía. Como siempre digo, lo más importante es disfrutar de este mundo de los videojuegos. Empezamos este nuevo DLC de Dragonborn. Yo ya había empezado en algún directo porque no sabía que este era el DLC Sangre de Dragón, era la primera misión de este nuevo DLC. Y hasta que estaba haciendo directos, como sabéis, hago directos de misiones secundarias, sobre todo ahora voy a empezar a hacer directos de las misiones daédricas, las más importantes. ¿Y qué ha pasado? Que estaba haciendo esta misión hasta que un suscriptor en el directo me dijo no, no, pero si se Sangre de Dragón, ese Dragonborn, es la primera misión del DLC, ¿no? Y dije, ostras, pues claro, yo el DLC lo quiero hacer a través de misiones editadas, ¿no? por capítulos. Entonces este va a ser el primer capítulo. Ya he hecho estas partes, ¿no? Averigua quién ha enviado los sectarios, lee las órdenes de los sectarios, viaja a Solstay, que ya lo decimos, por la barca, busca información sobre el mirar, investiga el altar y ve al templo de mirar, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿no? Así que vamos a continuar este DLC de Sangre de Dragón, de Dragonborn, ¿no? Sangre de Dragón, la primera misión. Vamos a hacer la primera misión. Como veis, tenemos una máscara nueva de nuestro amigo el guerrero. Así que vamos a empezar. Seguimos. Vale, seguimos. Vamos a tomar un poco de café. Tranquilamente. Ahí hay una pelea. Me da igual. Vale, entonces lo que vamos a hacer es ir directamente a la misión. Vale. ¿Por qué no me deja? No me deja, no me deja. Mostrar el mapa. Y no mostrar el mapa. Vale, porque tenemos que ir a otro lado. Vale, tenemos que ir al mapa. Tenemos que ir a Solstay, que anda por aquí, donde estaba. Si no me equivoco, era aquí. Vale. No puedes viajar rápidamente mientras tengas enemigos cerca. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Hay que eliminar a los enemigos que tenemos aquí. Hay que poner a algún vampiro. Vale. Ya acabé yo con él. Le di la última estocada, eh. Bueno, pues nada. Nuevo el oro, lo puedo el vampiro. Y esto lo hago aquí. Perfecto. Ahora sí puedo, ¿no? Venga, va. A Solstay. ¡Vamos allá! Yo lo había descubierto. Los engendros de ceniza empezaron a aparecer después de que las grandes destrucciones de la montaña roja al principio de la cuarta era cubrieran la parte meridional de la isla de cenizas. Se desconoce su origen exacto. Vaya feo, tío. Vale. Ya tenemos aquí en Solstay. Perfecto. Vamos a ir aquí. Salimos. Va a ser el templo. Vale, perfecto. Aquí está lo de la que hicimos de investigar el altar que está investigado. Vale, tenemos que ir aquí. Y nosotros estamos aquí, amigos. Estamos muy lejos. Pero no podemos hacer el templo de Minag. No. Vale. Vamos a mirar. Ah, tenemos que ir a pata hasta allí. No nos queda otra. Así que vamos hasta ahí. Esto es un guardia redorán. Vaya atrás. Tú recuerda quien manda aquí. Vale, tenemos que ir hasta allí. Me parece. No nos queda otra. Vamos a descubrir esto. Esto lo dejamos para otra ocasión. Vamos por aquí. Tenemos que ir hacia esa zona. Esto es nuevo para mí, ¿eh? Entonces. Hay que ir por aquí arriba. Espera, que no tenemos a sombra con nosotros. Llegaremos hasta ahí, no supongo, ¿no? Está un poco... Esta zona está oscura, ¿no? Está como... Muy rara, ¿no? Está como en blanco y negro. Un poco rara esta zona, ¿no? Debe ser que esté de noche o al amanecer o algo. No sé. Tenemos el perro ahí. Este no es... Perro que dijeron. Ah, vale. Es que hay una misión de aire que aquí hice yo. Que era... No me acuerdo cómo se llamaba. Papabarán o algo así. Que era de un perro. Una misión de aire dedica. Vamos, seguimos. Entonces nos quedamos aquí. Por el camino puede haber cosas para investigar. Tratamos directamente a la misión. Allá hay alguien. Sí. ¡Pero! ¡No! 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 ¡Ostras! ¡Ostras, ostras! Vamos a estar aquí, pero ya. ¡Uf! Es que es más difícil, ¿eh? Vale, perfecto. ¡Ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Joder! Me dio, me dio, me dio, me dio. Me está dando, 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 pero guay. ¡Uf! ¡Uf, buf, buf! Me está dando, pero mucho. Vale, objetos. Me está dando, pero para el pelo, ¿eh? ¿Qué? ¡Ey! Muérete, hombre Aleluya, tío Me costó, ¿eh? Vamos atrás Señores incursos Un millón de oro, tío Esta armadura es como la mía, ¿no? Está entallada, nórdica Rasco, botas Es como la mía, no la puedo, a ver Sí 126, 37 en 600 Sí, es igual Ostras, te lo llevo también Armadura 59 Vale Perfecto, hacemos un punto guardado Por si acaso Seguimos Vamos a buscar por aquí algo Saqueador, el oro Nada, no quiero nada Vamos a mirar que hay por aquí Necesito un pico para extraer mineral Un pico Necesito un pico Y no tengo el pico por aquí A ver si tiene esta No Necesito un pico para extraer mineral Esto es nuevo, ¿eh? Muy, muy nuevo esto Bien, esto es cubierto Cofre A ver si hay un pico por aquí No Hay trampas A ver si hay un pico por aquí Que no hay nada, tío Qué pena Que no haya un pico por aquí, ¿eh? Para extraer mineral Para extraer mineral Súper rara, ¿no? Como mola, tío Hay de ahí algo Tenemos que ir hacia esa dirección Bueno, esto habrá que Luego en directos Pues investigar un poco esta zona, ¿no? Para extraer mineral Eso tiene una pinta, eso, ¿eh? ¿Qué será? ¿Y esto qué es? Está muerto este Arrales Oh, corazón de indahedra No llevo Sí Sí Vale Perfecto Esto es nuevo, ¿eh? Podemos mirarlo A ver qué de aquí ¿Dónde iremos? ¿Lo miraremos? Venga, va Como queda poco De hacer la misión de DLC De Sangre de Aragón Esta es la primera Tenemos que ir al templo Vamos a hacer esta parte A ver qué tal Queremos por aquí La verdad que no lo sé Vamos a ciegas Vamos a ciegas La gente por ahí Vamos a abrir la puerta 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 Mórete Ahora otra vez Me da la edad Me da la sotir ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Pollas! ¡Qué ha pasado! ¿Viste eso? ¡Ha salido volando, tío! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? Esto es nuevo totalmente Madre mía, no sé lo que es No sé lo que es esto Te falta el objeto necesario Gema de resonancia, no tenemos Vale, entonces aquí no se puede hacer nada Ah, gema de resonancia aquí Tenemos esto Mazaelfica, pasamos Esto Pillamos Esto nada, esto nada, esto nada Vale ¡Qué bueno, tío! Salió volando, tío A ver, ahora Ah, nos falta un mogollón de ellas Y el otro salió volando El otro salió volando ¿Qué edad que tenía? Las gemas Ganzúa Esto me interesa Vamos por aquí Por aquí venimos los otros, ¿no? Sí El otro Salió... Ah, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí creo, ¿eh? A ver No, azúa, oro No, no hay nada, no tiene nada Vamos a ir por aquí Esto no abre Vale, tenemos que ponerle las gemas para poder abrir aquí las puertas, supongo Sí, porque solo hay ese acceso No hay más Esa parte fue brutal Esa parte fue brutal Parte superior no podemos ir No No tenemos para poner aquí las cosas El gemas de resonancia Pero bueno, ya hemos descubierto esta zona Volveremos más tarde Mira, ¿ves? Aparece ahí las dos Que pusimos Nos quedan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete gemas De resonancia Tenemos dos Vale, perfecto Pues nada, seguimos Aquí ya no hay nada Hay que salir Aquí hay que volver cuando tengamos las gemas Vale, perfecto Salimos A Solfe Perfecto Ya sabemos que esta zona hay que hacer eso Conseguir esos de resonancia Para poder acceder a esa zona Si no hay nada que hacer Vamos al punto de misión principal Creo que es por aquí, ¿no? Seguimos No puedo subir Ah, sí, sí Pues no O sí Estoy adelantando camino, ¿eh? No No podemos seguir aquí Ajá No podemos seguir Está muy empinado esto Hay que ir por aquí, ¿puede ser? No Hay que rodear la montaña Por ahí No nos queda otro Hay que ir por esta zona Rodear la montaña Se nota que ahora la dificultad ha aumentado bastante, ¿eh? Los enemigos Son más poderosos Vale, por ahí no puedo Yo tengo que ir por aquí, ¿no? Por aquí Exacto Allí arriba hay algo Será el templo Hay que ir por aquí, exactamente Vamos bien, vamos bien Por ahí vamos a otro sitio Vamos por aquí Vamos a la misión Directamente Recogemos Flor de montaña Vale Sinforicarpios Ahí hay alguien Pero no es un enemigo No, no Templo de mirar Que ya hemos llegado Nuevo escurrimiento Esta zona es muy oscura, ¿no? Es que tiene poco color, ¿eh? ¿Será así el juego o es que...? Vale, vale Vamos a quitar la parte esta del mapa Eliminar Vale, dice por aquí Seguimos Yo creo que se ha río del todo Para que entrara Pica, pica Forajero de impulsor Vale, estamos ahí Esto puede complicar, ¿eh? Se puede complicar bastante Debes irte de aquí ¿Por? Debes Contra lo que te controla Freya Tengo que hablar con ella Escucha, a ver Iniciado El templo de mirar Vale, yo creo que esto ya Hemos terminado ya La La misión A ver Sangre de dragón Y así Ya lo hemos hecho El mejor amigo De un Daedra Flamentos del pasado Sangre de dragón A ver Sangre de dragón Ya lo hicimos Vea el templo de mirar Y ahora empezamos una nueva Que es otra principal Que es la del templo de mirar Entonces, antes de hacerla Vamos a dejar aquí El capítulo Por hoy Nada, eso ha sido una introducción Para que veáis El tema del DLC De Dragonborn Que ya lo había empezado Entonces, nada Si es un inicio De los próximos capítulos Que van a venir aquí al canal Sobre el Skyrim, ¿no? Como he dicho Vamos a hacer misiones secundarias Voy a hacer algunos Directos Con misiones daédricas Y en vídeos editados Voy a hacer este DLC De Dragonborn Y luego el siguiente ¿No? El Hellfire Creo que era, ¿no? Que hay que escoger Entre ser vampiro O ir contra los vampiros ¿No? Pero bueno, eso lo veremos Más adelante Ahora vamos a hacer Este Dragonborn Y el siguiente misión El templo de mirar Bueno, gente Espero que os haya gustado Este primer capítulo De este DLC Si no es así Poner like Si no es así Poner dislike Y dejar todo tipo De comentarios Así que Muchísimas gracias a todos Carpe Diem Chao Chau 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 Chau